Buenas noticias, esta vez tiene que ver con la fórmula, ya que la empresa Avot anunció, pues como digamos, el reingreso de lo que viene siendo la producción de fórmulas para bebés en su planta de Michigan, luego de que llenara las exigencias de la FDA, ya sabes que ese era el problema principal, Ana y amigos en casa, que no estaban llenando, pues digamos, las regulaciones que planteaba la FDA, pero ya finalmente se va a llevar a cabo la producción de Similac y también la de la empresa Avot, así que ya se espera que la escasez que estamos viviendo diariamente de fórmula, Ana, poco a poco se acabe, así que son buenas noticias evidentemente para todas las madres que tienen a su bebé y que no han podido conseguir de cierta manera la fórmula. Qué bonito empezar con esa noticia porque la verdad es que hemos dado seguimiento a esta historia desde hace muchísimas semanas, parece mentira, pero hay muchos niños, hay muchas mamás que dependen de esta fórmula porque aunque quieran no pueden darle de mamar a sus hijos, así que muy buena noticia.